Ah, si es con la Vemper, pesado Pesado, oye No deja la Vemper, bueno Muerto Bien, bien, bien Buena combinación Sabía que venía por ahí Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez jugaremos con la mejor combinación de todas Con la Vemper y la Wersheed Royal Y la Vemper Sur Rival Son armas muy rotas Son armas muy buenas Incluyendo ahí la pistola Blitz La cual te mata De una bala, pero Solo tiene una bala, si la fallas, pues mueres tú Básicamente Pero de ahí tenemos una buena combinación Tenemos doble espacio, autorecarga Blitz, Royal Y Vemper Y nada chicos Vamos a ver cómo es en partida Si es una buena combinación o no Así que, adelante Dos menos Ahí no me he costado Yo lo sé Tú lo sabes No, 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 no Uf Me quedé sin balas Bien 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 A ver Me alejo porque me quedé sin balas Aprovecho el garbo Y pues cambio de zona Para tener mejor kill Ok, ya vi uno abajo No lo vi De hecho Es una buena combinación Pues es Alcance corto Y uno De lejos Básicamente Mira este payaso No lo quite Fue esto y yo ahí Muerto Voy a derrotar un poquito Hay uno ahí, ¿no? Había uno A ver Bueno ahí Muerto Muerto Qué pesadito O sea Yo estoy que cambio Entre Royal y Vemper Pero ahora está Full Vemper Muerto 5 de vida Eso Bien Bien Ah, encima revide rápido Encima revide rápido Está por acá, está por acá Bien Sabía que estaba por ahí Mira nada mal Buena combinación Me gusta bastante Sí Con la Vemper Bien Se la voy a devolver Bien Mira Me llevé dos ahí No está No está nada mal Está por acá Supongo Efectivamente Está por ahí Ah, verdad Que me falta probar La Blitz Esta pistola Voy a ver Si me va bien A ver Muy bien No, no No quiero morir Bien Uf, hermano Uf Casi lo mato Otra vez Bien 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 Con la Vemper Desde lejos Que abusivo Uy, maté uno Bien Y justo Maté a la Vemper Por pesado Por pesado Cargoso Cargoso Con la Vemper No sé Dónde se pelean Se huye por ahí Sí, sí Están por acá No me la conté Juegan Vemper Manca Vemper Manca Nada más Quieres Pesado 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 ese Vemper Manca Franco A ver Hay uno por acá Seguro Me la juego un poquito Estaba muy lejos Pesado 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 Pesadito No me la Había dos Por todo el lado Ah, sí Es con la Vemper Pesado Pesado Bien Buena combinación Sabía que venía por ahí Casi me llevo dos A ver La combinación me encanta Es como que Ataque corto Y largo Sabes Es como que No hay punto ciego Ayuda bastante También la pistolita No hay punto ciego No hay punto ciego